¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. Esta vez vamos a hablar sobre un asesino serial. El caso es demasiado largo, entonces no voy a entrar tan a detalle, pero si quisieran que lo hiciera lo haré hasta que este vídeo llegue a 5.000 vistas. Entonces cuando llegue a 5.000 ahora sí hago una versión súper extendida de esto porque si no nunca voy a terminar. Y bueno, como siempre antes de que empiece aquí les dejo mi Instagram. Ya saben que siempre estoy ahí, entonces me pueden seguir si quieren. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una personita que se llama William Hirons. William tenía 17 años cuando fue condenado por decapitar a una niña de 6 años, pero ¿realmente lo hizo? Este muchacho sin duda era un ladrón bastante hábil, pero repito, realmente fue culpable por tres asesinatos del cual se le condenó a cadena perpetua. Por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate a alguien más, no me puedo controlar. Decía una nota garabateada con lápiz labial en las paredes del departamento de Francis Brown. La policía había encontrado a la mujer muerta con un cuchillo enterrado en el cuello, un cuchillo de pan. Y esta nota fue lo primero que la policía encontraría en lo que después se convertiría en una serie de asesinatos. Que después también todo esto sería sensacionalizado por la prensa de Chicago y cometido por una temible persona a la que luego le pondrían el nombre de The Lipstick Killer o el asesino de lápiz labial. Que bien puede haber sido William Hirons. Pero bueno, primero hablemos de quién es William. William George Hirons nació el 15 de noviembre de 1928 en Evanston, Illinois, Estados Unidos. Era hijo de George y Margaret Hirons. George era hijo de inmigrantes de Luxemburgo y Margaret era ama de casa. Los primeros años de su vida en realidad no dieron indicios de que se podría convertir en un asesino serial y mucho menos en uno tan famoso. Aunque desde pequeño había sido un ladrón, en realidad no tenía ningún indicio de violencia. Nacido en vísperas de la gran depresión en 1928, William había crecido en un hogar que había sido azotado por la pobreza totalmente, con padres que discutían también más de lo que era sano para William. Eventualmente William se volvió en un coleccionista, pero el chiste es que coleccionaba puras cosas que robaba y tenía una amplia colección que iban de cosas desde lo más costoso hasta lo más mundano. Cosas como cámaras, cocteleras, pistolas e incluso cosas tan sencillas como pañuelos. A los 13 años fue arrestado al irrumpir en un edificio local. Lo encontraron intentando acceder al sótano y fue arrestado porque también tenía posesión de un arma y esta arma estaba cargada. Este sería el primero de los arrestos que lo harían un poco famoso con la policía de Chicago porque estarían teniendo reuniones todo el tiempo, porque lo arrestaron muchísimas veces. Aunque causaba una molestia a la policía porque constantemente lo estaban arrestando, no llegaba a nada más. Él describía sus robos como un pasatiempo, algo que lo mantenía ocupado mientras sus papás estaban luchando. Finalmente fue enviado a la escuela semicorreccional para niños en Indiana. Sin embargo, su tiempo que pasó ahí, el resultado fue bastante ineficaz ya que fue arrestado nuevamente tiempo después. Y esta vez el tribunal sugirió que lo mandaran a un instituto privado en el centro de Illinois. Aunque todo parecía ineficaz para poder detener esta racha de crímenes que hacía, bueno, de robos, en realidad las escuelas se llevaban bastante bien con él. En ambas instituciones, William demostró ser un estudiante impecable, de 10, de excelencia y obtuvo las mejores calificaciones en todas las materias. De hecho, sus calificaciones fueron tan buenas que incluso antes de cumplir 16 años, pudo calificar para entrar a la Universidad de Chicago. Esto como parte de un programa para estudiantes superdotados. En 1945, cuando tenía 17 años, ya se había matriculado en clases y estaba esperando para ser un ingeniero eléctrico. Sin embargo, ni los cursos avanzados, ni las actividades extracurriculares o la creciente popularidad, pues supuestamente tuvo bastantes novias, si era como que popular en ese aspecto. Nada de esto pudo evitar que William siguiera con su hobby de seguir robando, que eventualmente evolucionó en algo muchísimo más siniestro. Ahora hablemos de los asesinatos. Aunque el asesinato de Francis Brown fue el más popular del asesino de labial, por el mensaje y por la terrible escena de crimen, este en realidad fue el segundo asesinato que cometió. El primero llegó seis meses antes, en junio de 1945, y de hecho ni siquiera apareció en la primera plana de los periódicos locales. Josephine Ross, de 43 años, había sido encontrada muerta en su casa por múltiples apuñaladas en el cuello. Le habían envuelto una falda alrededor del cuello y le habían cerrado las heridas con cinta adhesiva. La policía entrevistó a su prometido y a varios exnovios, pero todos tenían coartadas. Así que se determinó que Ross fue probablemente asesinada por algún intruso, probablemente alguien que se había metido a su casa para robar, pero se sorprendió cuando vio que Ross estaba en la casa, entonces su única opción fue matarla. Pero como no se tomó nada de su casa, la policía pensó que a lo mejor se paniqueó por haber cometido el asesinato, así que no tomó nada y simplemente huyó. Y pues este fue como el final de las suposiciones, porque no se pudo encontrar nada en la escena del crimen, todo estaba bastante limpio. Aunque sí se encontraron algunos cabellos oscuros que estaban agarrados en la mano de Ross, pero solo llevó a la policía a pensar que lo hizo una persona con cabello oscuro y ya. Como no se habían reportado ningún personaje sospechoso, ni testigos, tampoco se reportaron disturbios por ruido. Por el momento parecía que el asesinato de Ross iba a quedar sin resolver. Esto es decir, hasta seis meses después, cuando William cometió su segundo asesinato. Y este se convertiría en un tema bastante candente en Chicago. El 11 de diciembre de 1945, Frances Brown, de 32 años, fue descubierta brutalmente asesinada. Al igual que Ross, la cabeza de Frances estaba envuelta, pero esta vez en toallas. Además, al igual que el asesinato de Ross, aquí también había una gran falta de evidencia. En el departamento, la policía no pudo encontrar ni huellas, ni evidencia de un robo, ni indicios de quién pudo haber cometido el asesinato. Sin embargo, quedaba una pista bastante deslumbrante para la policía y era este extraño mensaje pintado en una pared del departamento de Frances con labial rojo. Inmediatamente, los medios de comunicación agarraron esto y por todas partes estaba este mensaje, junto con el título que le dieron los medios como el lipstick killer. Por supuesto, hasta este momento, el hombre no era identificado, ni siquiera sabían si era hombre o mujer, como muchas veces la policía proclamó que podía ser. Y por poco menos de un mes, la ciudad de hecho estuvo viviendo en un terror terrible al no saber quién era y cuándo podía volver a matar. Y en la primera semana de 1946, finalmente llegó el tercer asesinato por William, que aún era un desconocido y tampoco era sospechoso por esta escena. Alrededor de las 7 y media de la mañana del 7 de enero, James Degnan descubrió que su hija de 6 años, Suzanne, había desaparecido de su habitación. La policía invadió la casa e inmediatamente empezaron a buscar en el exclusivo barrio de Chicago. En la casa de los Degnan se descubrió una escalera afuera de la habitación de la niña y una nota de rescate arrugada en la habitación de Suzanne que exigía 20 mil dólares a la familia. También enumeró órdenes de no involucrar a la policía ni al FBI y les afirmó que después seguirían más órdenes. Cuando la policía duplicó la búsqueda, se dieron cuenta de que esto no era más que un engaño, pues 12 horas después de que Suzanne haya sido reportada como desaparecida, fue encontrada muerta. Alrededor de las 7 de la tarde de esa misma noche, la cabeza cortada de Suzanne fue encontrada flotando en una alcantarilla cerca de la casa de los Degnan. Las cintas que habían sido atadas en su cabeza todavía estaban pegadas ahí y en poco tiempo sus piernas y su torso también fueron encontrados en las cuencas de alcantarillas cercanas. Una vez más, Chicago se vio envuelto en un brutal asesinato, pero bastante cautivador, aunque en ese punto la policía todavía no había conectado este asesinato final con el asesinato de Lapis Labial. El público estaba esperando un arresto, pero no pasarían seis meses hasta que finalmente se pudiera descubrir quién hizo esto. Y ahora vámonos a la parte del juicio. Mientras la policía de Chicago investigaba el secuestro y el asesinato de la pequeña Suzanne, junto con los asesinatos de Ross y Brown, William estaba disfrutando la vida de universitario muy campante en la Universidad de Chicago. Cuando llegó el 26 de junio, Williams estaba en su máximo esplendor. Recientemente había celebrado el regreso seguro de uno de sus tíos de la guerra, estaba tomando clases de baile y también recientemente había tomado interés por jugar ajedrez. Incluso estaba comenzando un romance con una compañera de sus clases de baile con la que tenía planeado tener una cita esa misma noche, pero necesitaba un poquito de dinero extra para esa cita. Ahora William originalmente planeaba cobrar un bono de ahorro de mil dólares en la oficina de correos. Este bono adquirido por robo. Lamentablemente cuando llegó la oficina de correos estaba cerrada, pero esto no le importó. Entonces sacó su segunda naturaleza y metió la mano en una de las puertas abiertas de un departamento por ahí. Esto en el mismo vecindario exclusivo del cual Suzanne había sido asesinada. Sin embargo el inquilino del departamento lo vio y cuando Williams intentó huir fue perseguido por dos policías. Acorralado sacó una pistola de la parte posterior de sus jeans, una que él dice que empacó supuestamente por si alguien intentaba asaltarlo una vez que cobrara el bono y apuntó a los dos oficiales. Y aquí la verdad es que no se sabe qué pasó porque los oficiales afirman que William les disparó y William afirma que los policías le dispararon primero. Pero bueno, en cualquiera de los casos el chiste es que se dispararon y Williams huyó. Se produjo una persecución que finalmente se volvió como en una especie de comedia, pues un oficial fuera de servicio pero que todavía estaba en traje de baño porque había tenido un día de playa detuvo a William en seco después de tirarle bastantes macetas en su cabeza para detenerlo y dejarlo inconsciente. Si bien su arresto fue bastante desagradable, Williams después se daría cuenta que ser golpeado con una maceta sería lo más agradable que pasaría por el resto de su vida. Después de que le cosieran la cabeza, Williams fue transportado al ala del hospital en la cárcel del condado de Cook, donde ahí sería sometido a un interrogatorio bastante tortuoso durante el cual entraba y salía de la conciencia debido al dolor, agotamiento y drogas. Después de nombrarlo como el presunto asesino de labial, la policía registró la habitación de universidad de William, la casa de sus padres y un casillero que guardaba en una estación de tren local. En el casillero encontraron evidencia de su pasatiempo favorito y después de tomar sus huellas dactilares, descubrieron que coincidía con 9 puntos con los encontrados en la nota de rescate de Suzanne, un hecho que luego se disputaría. A pesar de estos hechos, William nunca confesó a ninguno de los tres asesinatos para gran consternación para la policía. En un esfuerzo por lograr que admitiera al menos uno de ellos, la policía solicitó la ayuda de varias enfermeras y un médico y recurrieron a métodos bastante siniestros. Durante una sesión de interrogatorio, una enfermera vertió éter sobre los genitales de William mientras estaba atado a una cama. Durante otro, un oficial de policía repetidamente lo golpeaba en el estómago mientras decía detalles del asesinato de Suzanne en un esfuerzo por provocar cierto reconocimiento en William. Varios días después de su interrogatorio, se le administró una punción lumbar en un esfuerzo por obligarlo igual a confesar a que él era el asesino de labial. Y después de la punción lumbar, se le ordenó un polígrafo, pero William tenía tanto dolor que era imposible hacer una lectura precisa. Un médico incluso le inyectó pentonal de sodio, conocido por el laico también como el suero de la verdad, aunque esto no hizo nada más que ponerlo en un estado de delirio semiconsciente. Y después de cuatro días de tortura, William finalmente empezó a decir algo que parecía el comienzo de una confesión. Bajo la influencia de la solución de pentonal de sodio y flotando entre un dolor insoportable y de inconsciencia, William habló de un hombre llamado George que podría haber cometido los asesinatos. La policía buscó a este tal George e interrogó a los amigos y a los familiares, pero finalmente no encontraron nada. Ahora, el hecho de que el segundo nombre de William fuera George, llevó a la policía a pensar que a lo mejor era una forma de confesión en tercera persona. Ahora, a pesar de que la letra de William no coincidía con la de labial y el hecho de que la policía solamente tenía 9 de 12 puntos de identificación requeridos por el FBI necesarios para considerar que sí hay un match con las huellas. Y el hecho de que la confesión fue disputada por varias enfermeras, la policía finalmente sí acusó a William como el asesino de labial. La policía afirmó que su huella coincidía con una huella descubierta en el marco de la puerta de Suzanne. La policía afirmó que sus huellas dactilares sí coincidían con unas huellas encontradas en el departamento de Francis Brown. Primero, se informó como una mancha sangrienta en el marco de la puerta. Además, una huella del dedo meñique izquierdo también supuestamente conectó a William con la nota de rescate, que ya habíamos dicho que coincidieron con 9 puntos. No era lo suficiente como para saber que 100% sí era él, porque lo que coincidía eran puros loops. Entonces, eso también proporciona una coincidencia con 65% de la población. El 30 de junio de 1946, el capitán Emmett Evans le dijo a los periódicos que William ya no era sospechoso por el asesinato de Brown, por lo de las huellas digitales. Pero 12 días después, el jefe de detectives Walter Storms confirmó que esta mancha sangrienta sí había sido de él. El 12 de julio de 1946, 17 días después de su arresto, William fue acusado de asalto con la intención de matar, 23 cargos de robo y 3 cargos de asesinato. A pesar del hecho de que el interrogatorio fue claramente fallido, sin mencionar que todos sus lugares de residencia y su casillero habían sido registrados sin una orden judicial, es decir, sí tenía cierta ventaja, porque la policía tampoco lo llevó tan bien a cabo. Williams aceptó un juicio completo, a pesar de que se arriesgaba el ser llevado a la silla eléctrica. El caso es que una vez que estás muerto, no hay nada que hacer, no hay nada que aclarar. Dijo volviendo a ver su arresto en una entrevista que hizo en el 2008. Cuando estás vivo, todavía tienes la oportunidad de demostrar que no eres culpable. Así que es mejor estar vivo que estar muerto. Y esta fue una cita que dijo William. Finalmente, después de que el fiscal del estado le ofreció un acuerdo de tres cadenas perpetuas consecutivas, William se declaró culpable de los tres cargos de asesinato. Más tarde, obviamente dijo que solo lo hizo por miedo a que si rechazaba esto iba a ser llevado a la silla eléctrica o simplemente no iba a tener esta oferta otra vez. Ahora sí, su decisión claramente lo salvó de la silla eléctrica, algo que pudo haber hecho Ted Bundy, por ejemplo, pero de todos modos le costó toda su vida. Presentó múltiples recursos para que volvieran a ver su caso y conseguir cierta libertad condicional, pero siempre se topaba con respuestas de no. Ni siquiera cuando pidió clemencia, la junta penitenciaria fue indulgente diciendo quizá Dios te perdone, pero el estado no. Así pues, William ingresó a la cárcel a los 18 años de edad y durante los próximos 65 años, William Higgins estaría encarcelado y viviendo un estilo de vida en cárceles de máxima seguridad. The Lipstick Killer intentaría suicidarse tres veces, la primera justo el día en que le dieron la cadena, al intentar colgarse en su celda, pero fue rescatado a tiempo por los policías. Y William también mantendría su inocencia hasta el día de su muerte, a los 83 años, el 5 de marzo del 2012. Y cuando falleció, era el criminal con más años de servicio en cárcel en Chicago. Y bueno, resumido, esto es más o menos lo que pasó, pero igual hay muchísimas cuestiones de evidencia y juicios y cosas así, entonces pues probablemente pronto vaya a ser ese video muchísimo más detallado. Díganme ustedes qué piensan, creen que sí lo hizo William o que no lo hizo, la verdad es que, no sé, está un poquito raro el juicio, pero tampoco ayuda mucho el historial que tenía. Pero bueno, ustedes díganme qué piensan, denle like si les gustó, comentenme algo, ya saben que siempre les contesto. Me tardo un poquito, pero sí les contesto. Y nos vemos para otro video. Bye!